Hola, mi nombre es Melisa y el día de hoy les voy a enseñar lo que lleva un estudiante de nutrición en su mochila. Bueno, como primer elemento llevamos lo que viene siendo la bata, la bata de laboratorio, ya que esta es obligatoria para entrar, ya que trabajamos con sustancias que pueden ser dañinas para nuestro cuerpo. También lo que viene siendo el SMI, que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Este libro es de gran ayuda ya que nos ayuda a saber los alimentos, las porciones y los nutrientes que lleva cada alimento. Y de suma importancia llevamos lo que es el kit antropométrico. Este viene con sus herramientas, lo que es el plicómetro. El plicómetro lo utilizamos para la medición de grasa subcutánea. El antropómetro lo utilizamos para hacer mediciones, lo que son los diámetros óseos. Y lo que viene siendo la cinta antropométrica. La cinta antropométrica la usamos para hacer las mediciones corporales. Esto es lo que lleva un estudiante de nutrición en su mochila. Si te interesa saber más sobre la licenciatura, acércate a Universidad Vizcaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!